¿Por qué te decíamos temprano que esto tenés que saberlo? Porque fue una de las cuestiones que paralizó la industria automotriz. Se paralizaron plantas de neumáticos en la República Argentina. Y hoy el tema vuelve a ser tapa aquí en Vivo el Día. ¿Por qué? Porque empieza a especularse con la posibilidad de que falten neumáticos porque el gremio, que es muy poderoso, se plantó ante una de las empresas, una de las firmas más fuertes del rubro. En este caso, ¿qué ha sucedido, Ramón? Es tal cual, Edu, lo que vos planteás. La firma es Bridgestone. Y te voy a leer textual lo que dice el gremio. Porque me parece que acá está la antesala de lo que puede pasar. Dicen que esta empresa pretende actuar contra las condiciones económicas y laborales de los trabajadores al querer eliminar el premio a la producción en base fija, descuentos indebidos de impuestos a las ganancias, condiciones fuera de la normativa y una cuestión con algunos despidos digitados. En base a eso, el gremio Zupna, ¿te acuerdas? Que todos lo conocimos el año pasado, por la tensión del conflicto, se puso en alerta y movilización. Así que hay que estar muy atentos. Recordemos, Ramón, plantas paralizadas, ¿no? La industria automotriz que estaba pendiente y que decía no vamos a poder cumplir con las entregas que tenemos pactadas. Bueno, la verdad que el panorama era sombrío hacia fines del año pasado. Y la historia ahora puede llegar a repetirse. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la denuncia del gremio, que es durísimo, como contaba recién Ramón, que habla de incumplimiento del acuerdo escrito y eso puede traer medidas de fuerza. Exactamente. Y además, ten en cuenta que siempre es una muy buena excusa después para decir, ante el faltante, el precio va a seguir subiendo. Si alguien intenta cambiar un neumático en la Argentina, entienda que es una tarea imposible. Un neumático hoy de cualquier auto de media gama no baja de las 150 lucas. Si vos cambiás cuatro cubiertas, tenés que hablar de 500 o 600 mil pesos. Es imposible. Y después hay que tener en cuenta otro tema, ¿no? Con el antecedente de lo que ocurrió el año pasado. ¿Cómo se negocia esta vez? Porque me informaban hoy que convocó el Ministerio de Trabajo a las partes. La reunión vuelve a ser tensa, ¿no? Porque el gremio dice, también se habla de un bono para este año. El año pasado se pagó un bono de un millón de pesos. En dos cuotas. El tema, ¿sabés cuál es, Edu? Me parece, con este ritmo de inflación, es como una constante negociación entre gremios y empresas. Lo cual hace que todo sea, que sea un doble estrés, un doble esfuerzo, un... Digamos, a ver, cada vez que hay una negociación paritaria, antes era una vez por año. Y ahí era una situación estresante para los dos puntos, pero una vez por año. Y hoy vos lo tenés que hacer cada 90 días. Todo se tiene que reabrir. Si a esto le sumas que el Ministerio de Economía dice, pongámosle un techo del 60, nadie quiere cerrar una paritaria del 60, porque todos saben que, por lo menos, va a ser del 90. Bueno, pero por eso las negociaciones cada dos o tres meses, o cada cuatro. Mira, te saco del rubro neumático. Empleadas domésticas, trabajadores de casas particulares, que logran un aumento escalonado, pero que ya la promesa es volver a reunirse en marzo, porque el 8, el 7, más el 5, más el 4, en los últimos meses del año pasado. Y de este, no alcanzan. No, no alcanzan. Lamentablemente no alcanzan. Siempre las empresas van a querer pagar menos del número de la inflación. Inclusive, ahora hay empresas que quieren pagar por debajo de lo que plantea el presupuesto. El presupuesto maneja una inflación del 60%. Todos sabemos que no se va a cumplir. De ese número se toman muchas empresas para decir, bueno, si te marcan 60, yo te ofrezco 40. Lo cual es, obviamente, perder para el empleado, que siempre tiene las de perder. Vaya acá la redundancia, ni hablar los que están en negro. El que está en negro está en un panorama desolador. Sí, tema para seguir de cerca, el de los números. Dale.